Muy buenos días para todos, así es, yo soy patrullera de la Policía Nacional, integrante del Grupo de la Infancia y Adolescencia, Distrito Número 4 Facatativa, asignada para el municipio del Rosal. Ya llevo acá un año laburando con la niñez, los niños, niñas y adolescentes de este municipio. La Oficina de Infancia y Adolescencia, les cuento un poquito, esta oficina nos la asigna la Alcaldía Municipal del Rosal hace aproximadamente un mes para la atención de casos con niños, niñas y adolescentes, para que sea un espacio cómodo, ya que pues también tenemos casos en los que se evidencian violencia, abusos sexuales, entonces todos estos casos trascienden a pues tener un espacio para ellos donde se pueda atender con privacidad y se pueda seguir el procedimiento de acuerdo a las líneas de atención que tiene la Policía con otras entidades como lo son Comisaría de Familia e ICBF. Bueno, patrullera, ¿cómo se ha articulado este trabajo con esas otras entidades? ¿Cómo vienen trabajando ustedes con ellos? Bueno, en el municipio del Rosal principalmente los casos son sobre consumo de sustancias psicoactivas, tenemos algunos casos de abuso sexual, casos de violencia también, pero se viene articulando muy bien con estas entidades, sobre todo con Comisaría de Familia, también se viene trabajando con Indelcultur, Biblioteca Municipal, Ludoteca también, en las campañas de prevención, prevención en los colegios, tanto en las instituciones privadas como públicas, jardines, escuelas rurales, haciendo de manera preventiva campañas en todos estos delitos que pues más se afectan en este municipio, igual que el plan de trabajo que tenemos nosotros como Policía de Infancia y Adolescencia a nivel departamento, donde tenemos dos líneas que son prevención y vigilancia y control, tanto dentro del municipio, en la parte urbana como en el sector rural. Bueno, patrullera, por otro lado, ¿se presentan demandas, se presentan denuncias, padres que vienen a solicitar la ayuda aquí a la Oficina de Infancia y Adolescencia? Sí, el municipio del Rosal es uno de los municipios que para las personas que son de afuera parece que no fuera tan grave o no se conocieran tantos casos, pero tenemos este municipio como prioridad, por decirlo así, ya que acá tenemos muchas familias, sobre todo madres cabeza de familia, por el mismo trabajo, la misma parte de las floras, entonces existe mucha población flotante, muchas familias que llegan acá para buscar trabajo y con ellos vienen los niños, niñas y adolescentes de otros departamentos. Se atienden casos muy seguidos, los fines de semana también tenemos muchos casos, de acuerdo a que en este municipio tenemos muchos niños, niñas y adolescentes. Bueno, patrullera, ¿a qué números, cómo puede la gente venir a contactarse, en qué horarios están funcionando ustedes? Bueno, yo principalmente me encuentro acá en el municipio del Rosal, disponible todo el tiempo, acá está la unidad, cuando yo no me encuentro acá hay una persona que queda encargada de la atención con niños, niñas y adolescentes, pero pues siempre va a haber una persona encargada de darles atención para cualquier caso, las líneas de atención son los números telefónicos de la estación de policía del Rosal, 310-554-0823, ya con la oficina de infancia que tenemos pues la atención es más usual, a cualquier hora del día ustedes pueden venir para la atención de los casos que tengan o el requerimiento de quejas, procedimientos, indicaciones acerca de dónde pueden acudir de acuerdo a los casos que se presenten, tanto en la familia como que ellos se evidencien de otras personas. Bueno patrullera, muchas gracias por su atención y el saludo para toda la gente del Rosal y Facultativa e invitarlos a que hagan uso de esta gran oficina que ustedes han abierto. Bueno, pues la invitación es a que denuncien los casos de abuso sexual, los casos que evidencien violencia contra nuestros niños, niñas y adolescentes, el trabajo es de todos, no solamente de policía de infancia y adolescencia, sino también de toda la comunidad, de que así como ellos denuncien, también nos ayuden a prevenir toda esta problemática que acoge a nuestros niños, niñas y adolescentes.